Estamos en Puntualizando Gobernador Javier Corral celebra acuerdo entre sindicato y colegio de bachilleres Puntualizando Yo estoy contento porque al final de cuentas imperó el diálogo, un esfuerzo de negociación que nos desgastó un tiempo Pero pues está saldado un compromiso, vamos a cumplir todas las prestaciones que por ley tienen derecho los trabajadores del sistema de bachilleres Y aquellas que están plenamente reconocidas en la ley del servicio profesional docente Yo felicito finalmente a las partes, tanto a nuestra directora general como al líder del sindicato Porque se colocó por encima de diferencias el interés de los jóvenes, de los estudiantes A quienes hubiéramos afectado por diferencias de criterio en la aplicación de los instrumentos administrativos Asegura Comisión Estatal de Seguridad en Ciudad Madera, armas largas y vehículo abandonado Escuchemos a Oscar Aparicio Abendaño, comisionado de la Policía Estatal Puntualizando El día de ayer, por la tarde, recibimos una llamada de C4 de emergencia Donde se reportaba en la mina de Dolores, en el municipio de Madera Elementos de la delincuencia organizada que se encontraban armados Más de 50 camionetas, por lo cual se moviliza el personal de la Comisión Estatal de Seguridad Hacia la zona, siendo esto positivo, teniendo ahí a la vista estas camionetas Y al vernos rebasados por el número y por el armamento, se parapeta el personal en una zona Y pedimos el apoyo a la Secretaría de Defensa Nacional, el cual al momento de su arribo Iniciamos un operativo de busca y rastreo en la zona, logrando asegurar un vehículo que es abandonado Por estos delincuentes, enemigos de la paz y tres armas largas Quiero decirle a la ciudadanía que tenemos ya una coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional Así como la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación en la zona Y estamos trabajando ya en ese lugar y también mandaremos ya el helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad Para tenerles garantizada la seguridad en la zona La subsecretaria de Educación y Deporte en la zona norte, Judith Soto Moreno Habla sobre el esquema de entrega de becas en la frontera Puntualizando Abrimos la convocatoria a la ciudadanía en general Desde un principio fuimos muy claros que había 1.500 becas para el subsistema federal Y 1.500 becas para el sistema estatal Nosotros esperábamos que se repartieran los aspirantes en los tres días Esto nos permite a nosotros ser mucho más justos en la asignación ¿Por qué? Porque toda la gente que necesita una beca Trajo su documentación y así vamos a poder revisar y decir Determinar este apoyo, que este apoyo llegue a los que realmente lo necesitan mucho más Invitan a participar en el Premio Estatal de Cuento Cambio 16 Escuchemos al Coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Antonio Pinedo Puntualizando Con motivo del primer año de la edición del Semanario Cambio 16 de Gobierno del Estado La Coordinación de Comunicación Social y la Secretaría de Educación y Deporte Hemos decidido convocar al primer concurso de cuento Cambiemos el Cuento El espíritu de este concurso es estimular la literatura, el amor por la escritura, por la lectura entre los jóvenes Nuestras categorías son tres, va de los 13 a los 15 años la primera, de 16 a 20 años la segunda y de 21 a 30 la tercer categoría Cerraremos el 25 de septiembre la recepción de los cuentos de las obras literarias Y tendremos premiación al primer año de la fundación del periódico Cambio 16 Pueden consultar la página web premioestataldecuento.cambio16.gov.mx Ahí van a encontrar las bases Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua